¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo desde la capital de la región Ancas. El huayco que se registró en la localidad de Caraz, en la provincia de Guaylas, ha dejado sin servicio de agua potable a más de veinticinco mil personas por las fuertes lluvias que provocó el desenvase del río Yuyang, cuyas aguas llegaron hasta la zona urbana de la ciudad de Caraz. Por su parte, el gerente de la municipal provincial de Guaylas, Vicente Rodríguez, ha indicado que el servicio de agua potable se ha interrumpido y la reparación será aproximadamente por una semana hasta que se rehabiliten las conexiones. En tanto, dijo que se ha elaborado un plan de emergencia para la instrucción de agua en varios puntos estratégicos de la ciudad de Caraz, como la plaza de armas, el hospital, el estadio, entre otros lugares críticos, en donde decenas de personas obtienen el recurso hídrico en dos camiones cisternas. Cabe indicar también que unas cuatro mil personas de la comunidad Cruz de Mayo fueron afectadas por el huaico, ya que ésta se ha destruido en varias hectáreas de sembrío de alimentos, de pan llevar, y la muerte de un sin número de animales menores. Las autoridades de la provincia de Caraz han solicitado al gobierno regional de Ancas la descolmatación del río Yuyang. Esta es la información que les alcanzamos a esta hora de la mañana desde Guaraz, capital de la región Ancas. Fernando Granda, exitosa Perú.